¿Sabías que la leyenda de la Llorona comienza en un pueblo de México llamado Xochimilco, en la época precolombina o prehispana? La misma cuenta que la mujer ahogó a sus hijos y luego deambula como un fantasma, un espíritu, un alma perdida, buscándolos por todos lados arrepentida. Su espectro se ha visto deambulando en cada rincón de Latinoamérica del sur de Estados Unidos, ahí donde haya algún río o lago con niebla por las noches de luna llena, si bien ella pertenece a un solo lugar del cual no debería haberse movido nunca, llamado Xochimilco, es el consciente colectivo de cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos que lo relacionamos con el espíritu o fantasma de la Llorona, y realmente no es así. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Ah, recuerda, esta noche dejar una luz encendida, por si acaso.